Hey, suscríbete, dale a la campanita y comenta para participar en el sorteo de gemas Los premios se entregan en el canal secundario, el link está en la descripción Hola a todos chavales, yo soy Dake y hoy vamos a... ¿Eh? Notificación de música, ¿qué es esto? Tal vez quieres pasar un momento divertido Estás lejos de casa y no estás con tus amigos Casado de la escuela, solo quieres vacilar Pero sin perder copas jugando al Brawl Stars Enciende la pantalla, buscas aquel canal Que se mire entretenido, no sabe ni qué verás Me está vacilando el genio en un minuto Cuando campe en la hierba el muchacho se ve a gusto Si no sale un campero no es un video de Goday Confiemos que lo casi no lo maten a él Pasándose un reto y colocando su calceta No existe ningún challenge que su mente no supera Tú amas la ruleta, también la quiero girar Porque todos gritan Goday Y se empieza a emocionar Te damos las gracias por hacernos saltar Cuando abres muchas cajas jugando al Brawl Stars No son solo sonrisas, se vuelven ilusiones De fans tan felices por tus locas reacciones Jugando al revés o busca la diferencia Cuando dicen los tochos de la esquina es que sin venta Que la gente te siga no es ninguna coincidencia Cuando aperturas cajas a YouTube casi lo peta La técnica botínica, el truco definitivo El bull en los arbustos y de aquí no sale vivo Tipo de jugadores yo creo que soy un karma Porque giro y giro pero siempre me rebana Se ve fresco el pana, tiebrano en la partida Cuidado peta el juego y me bugue hasta la vida Resolvamos el misterio junto de él detective Seguro que lo has visto, esto no es solo un chiste Nosotros te apoyamos, solo ven por el millón Mientras levantes la mano tienes day de corazón Uno, dos y vamos el day Uno, dos el rack de Coday Uno, dos y vamos el day Uno, dos el rack de Coday Uno, dos y vamos el day Uno, dos el rack de Coday Uno, dos y vamos el day Uno, dos el rack de Coday No te vayas sin suscribirte y darle a la campanita Hey Rolfito y la mención especial de esta semana Es para Conker 3.0 Que hice una video reacción del rack de todos los personajes Y les voy a dejar el link por acá Y el link en la descripción Así que visítenlo y denle todo el amor a ese video Y a ese canal que tiene muy buen contenido de Browstar Así que un saludo para ti Conker Y gracias por hacer esta reacción Ahora llegó la sección de saludos Y esta semana saludaremos a las personas Que estuvieron pendientes en la comunidad Y pusieron la llamita en los comentarios En el video que les solicité por allí Así que a todas esas personas que participaron Muchas gracias Vamos a empezar con los saludos Saludos para Álvaro Gil Reyes Saludos para Tomás Solé Saludos para Johnny Bravo Saludos para Roblox0TV Saludos para Marco Jonas Moreira Y saludos para Benjamín Soler Y bueno chicos esto fue todo Espero que les haya gustado el video Y esta mega colaboración con el papi Godet Ya saben su canal No tengo que decirles Yo creo que la mayoría lo saben Así que nos vemos en la próxima semana Hasta luego Saludos para mi